y entonces que como están chicos bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy vamos a enseñar qué son para qué sirven y cómo utilizar de la mejor manera las notas musicales pero déjame decirte que de antemano no son lo que pensabas así que si quieres saber quédate hasta el final y comenzamos bueno si se han topado con estos iconos a lo largo del juego ya sabrán que son iconos musicales pero probablemente no sepan para qué sirven o su función dentro del juego primero déjenme contarles que no son para cambiar la música dentro del juego que es lo primero que uno piensa no acá pueden sentirse completamente desilusionados pero es mejor morir triste que engañado por otra parte si has jugado como invitado te habrás dado cuenta que hay jugadores que tienen unas mansiones espectaculares dentro del juego que la verdad la verdad a uno le dan ganas de quedarse a ver por ahí una larga jornada pero te cuento que este es el real propósito de estas notas musicales ellas son para que puedas acomodar tus muebles y toda la serie de elementos que puedes comprar para tu mansión entonces vamos a empezar por partes lo primero que te quiero explicar es que puedes tener hasta cuatro mansiones dentro del juego sin contar con la que empezamos al inicio que es una mansión que no se puede equipar con los muebles que hay dispuestos en la tienda y para eso entonces las que tenemos disponibles son boys of the main or es una rom que consta de dos pisos pero prácticamente en el primero no se pueden gastar notas si o sea digamos que tú sales en la puerta subes de una de las escaleras y ahí en el segundo piso es donde está la rom que podemos equipar está a cuestas y en clubes y bueno si aún no saben qué son para qué sirven y cómo conseguir estos clubes más rápido acá arriba les dejo la etiqueta donde les explico una estrategia que es la mejor que pueden encontrar para conseguirlos más rápido y comprar muchas muchas cosas si continuamos hacia las otras tres rooms disponibles la que sigue se llama dos leiren office estar un cuesta 960 ecos o 4.988 clubes es un lobby hermoso de entrada les voy a decir que yo les recomiendo que compren este antes que el anterior haganse el esfuerzo y ahorren esos clubes para que se la compren ya que ésta tiene dos pisos que son completamente funcionales y es muy muy espacioso el juego de luces es muy vistoso es súper bonito la verdad esta ron merece muchísimo muchísimo la pena yo personalmente cuando la compré yo quede guau es espectacular esta noche me voy a manosear las otras dos rooms que siguen lamentablemente sólo se pueden acceder a ellas comprándolas con recargas que son los ecos digo lamentablemente porque no todas las personas están dispuestas a meterle dinero al juego pero para los que sí gustan de ello comprar cualquiera de estas dos les da beneficios como adquirir a los mayordomos que salen en el lobby previo a una partida estos son distintos como para surf tanto como para hunter salen diferentes mire es que son súper bonitos se ven muy muy bien y también al comprar estas rooms exclusivas se abre un acceso a una tienda exclusiva también donde podremos comprar con ecos solo con ecos ojo muebles que no están en la tienda normal y la verdad salen objetos muy muy bonitos muchachos y esos objetos el listado va cambiando cada que se reinicia el servidor o sea a diario van cambiando los objetos que están disponibles para la compra listo y las dos mansiones que tenemos disponibles para este efecto son phantom castro esta mansión cuesta 3.288 ecos y eso como un semisótano que nos lleva hasta el primer piso que es muy muy pero muy espacioso se puede poner ahí absolutamente lo que quiera hay espacio para todo y se pueden dar cuenta la atmósfera es muy muy sombría la siguiente se llama palace of silence cuesta también 3.288 ecos y pues es la que yo tengo muchachos me parece que tiene más detalles es más bonita a mi modo de ver y tiene una mejor distribución además ustedes se pueden dar cuenta ese imponente acuario que tiene que la verdad es del otro mundo y es una rooms que si ustedes piensan meterle dinero a cualquier room les aconsejo que sea esta porque nos cambia los mayordomos no son los mayordomos de la otra que les mencioné anteriormente sino son estos miren cambian también los mayordomos así que ahí se las dejo para que lo analicen y bueno ya entrando en el tema de las notas ahora sí cómo podemos usarlas así como encontramos diferentes rangos dentro de las skins accesorios y demás las notas musicales tienen un valor diferencial en este caso es numérico pero también se pueden clasificar en b o c y su equivalencia es de 100 y 30 respectivamente estas notas se van ganando a medida que vamos jugando partidas cuando avanzamos en el logic pad e inclusive podemos comprar un máximo de hasta 15 notas por día y las debemos ir acomodando en el music score con el fin de ir ampliando la capacidad para poner elementos en nuestra room y sólo se permite de a un objeto con la misma función para el ejemplo el xilófono hace poco salió como un tema donde tú puedes cambiar la música ya dentro de tu room pero tenías que comprar un objeto que fuera musical y en la tienda hay dos sólo pueden tener uno a la vez que tengan esa misma función vale o sea que básicamente si no tenemos notas pero tenemos elementos comprados de todos modos no los vamos a poder poner en la room listo estas notas son las que nos van ampliando la capacidad que podemos llamar también la experiencia en nuestra room y cada mueble tiene una equivalencia en notas para poder ser acumuladas dentro de la room así que debemos fijarnos si tenemos las notas para poder ponerlo todos los muebles tienen ocho atributos que corresponden a los ocho atributos que tienen las notas cuando nosotros colocamos un determinado mueble dentro de la room los atributos del mobiliario se agregarán al lobby también la música del lobby también puede cambiar con los atributos pero podemos configurar esa música en el ajuste de los muebles y tengan cuidado acá con este tema no hay un patrón muchachos no hay un patrón que nos hagan ganar más espacio ni nada por el estilo simplemente lo que debemos hacer es ir acomodando todas las notas que tengamos cada que supera el límite 120 notas por hoja nos van a abrir otra y así sucesivamente y cada que completemos hojas nos van a ir subiendo la experiencia listo cada mueble nos da puntos cuando son ubicados dentro de la room ojo porque nos da experiencia pero nos quitan nuestras preciosas notas musicales y listo chicos básicamente es el funcionamiento de las notas musicales la verdad yo tampoco al principio entendía muy bien y dure casi un año jugando ahorrando esas notas porque no sabían para qué carajo hasta que cuando decidí empezar a decorar mi room me di cuenta que necesitaba estar las hay entonces cada que vayan agarrando notas vayan y pongan las en el music score para que puedan aumentar sus furniture y muchachos no siendo más a bueno ojo ojo no se les olvide suscribirse darle a la campanita darle like recuerden sin ir al vídeo donde les enseño cómo tener ese accesorio que tanto quieren completamente gratis es la mejor opción así que vayan sigan las instrucciones que es un sorteo maravilloso y suerte pues parceros